Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un rapidísimo repaso por toda la cartilla que hemos venido trabajando, estamos trabajando la historia de la esperanza, y pues vamos a repasar algunas cosas, bien, para los que estamos acá reunidos, a Claudita se quedó sin sonido, ya, bien, también para las personas que siguen esta serie de videos, entonces, bueno, acá está la cartilla, hemos empezado este estudio con el propósito, uno, pues, de conocer la escritura, de conocer lo que dice la Biblia, hacer como un panorama de todo lo que dice la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis con respecto a la manera en que Dios va a rescatar la humanidad del pecado y de todas sus consecuencias. Entonces, pues, comenzamos ahí mismo, en el principio de todo, en la creación, comenzamos aquí, episodios uno, dos, tres y cuatro, donde vimos a Dios haciendo toda la creación, nos saltamos un capítulo a propósito, y luego quedamos acá con, eh, quedamos acá con Eva siendo tentada por el, Eva siendo tentada por la serpiente, y como ella cae ahí, pues, en esa tentación. Bueno, después de eso, pues, obviamente a Dan y Eva al cometer pecado, eh, pierden la, el privilegio de estar en esa relación perfecta con Dios, porque, pues, en medio de toda la creación Dios hizo todo perfecto en una situación perfecta con un hombre y una mujer, eh, en una relación perfecta, tanto ellos con, con Dios como entre ellos mismos, una vez ellos deciden, eh, resolver ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces, pues, eh, se salen de la voluntad de Dios, y, pues, esto genera lo que llamamos el pecado, que es todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere o lo que Dios piensa, ¿sí? Entonces, en medio de esta situación aparece la primer promesa de la historia de la esperanza. Eso, eso, ¿qué es lo que hace? Digamos, que así a grosísimo modo, lo que hace es ponernos en la perspectiva de que Dios y la humanidad están en una ruptura, ¿sí? Porque el hombre decidió, eh, hacer su voluntad y Dios está buscando, pues, eh, que cada uno de nosotros pueda hacer, hacer su voluntad de esa manera y podamos vivir en una relación con él, ¿sí? Dios no nos nos creó con un propósito claro frente a eso, es que podamos tener una relación con él. Entonces, Dios promete algo, Dios promete que la mujer iba a nacer un hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque ella le iba a morder el calcañal, pero él iba a vencer. Luego de eso, Dios hace un sacrificio, que fue lo que vimos en el, en el episodio ocho, y les da a Adán y a Eva unas vestiduras, que es, es un tema bien interesante eso, porque, pues, ahí se ocurre el primer sacrificio, eh, los primeros animales pagan por el pecado de Adán y Eva, eh, Adán y Eva son expulsados, así cuando son vestidos, y son expulsados del jardín, y pierden, pues, digamos, ese contacto directo que tenían con Dios. Luego de eso, eh, pasan muchos, 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 mucho, mucho tiempo, eh, hasta el siguiente episodio, que es el número diez, cuando encontramos el diluvio. Entonces, una de las cosas que habíamos, eh, que habíamos conversado en ese tiempo era, como Dios, o sea, muchas personas dicen, Dios va, que Dios debería erradicar todo el mal de la paz de la tierra, Dios debería acabar con todo lo malo que sucede de un topetazo, si él es tan poderoso como dice, pues, debería ser eso. Mucha gente dice eso. Eh, pero, ah, es interesante porque, pues, finalmente vemos en el diluvio que Dios lo hace, o sea, Dios lo hace en este episodio, Dios destruye toda la maldad que hay, eh, y bueno, finalmente, pues, si veíamos también como conclusión que, pues, si Dios hubiera destruido toda la maldad, pues, también hubiera que destruir, hubiera tenido que destruir a todos los hombres, el único hombre que entra a, a este, a este arca, el único hombre que se salva, digamos, es porque cree y obedece la, la instrucción de Dios, es Noé, pero aún Noé no es un hombre perfecto en su, digamos, en su actuar, Dios, Noé no es un hombre perfecto en todos sus caminos, entonces, pues, finalmente, bueno, empieza a tener también toda una serie de descendientes hasta que llegamos a la historia de Abraham en el episodio once, y Abraham es el primer hombre, después de todo ese tiempo, que decide hacer la voluntad, que dice creer en Dios, confiar en Dios y establecer una relación con él, por eso es llamado amigo de Dios, porque él tiene la, digamos, empieza a desarrollar esa obediencia, a pesar de que su camino tampoco es perfecto, porque digamos que vamos a ver, como lo vimos más adelante, pues, el hombre que tuviera que, que fuera ese descendiente de la mujer, ese hijo de la mujer que naciera, tendría que ser perfecto, y, pues, realmente Abraham está lejísimos de ser un hombre perfecto, pero es un hombre que tiene fe, y es un hombre que finalmente logra entender la voluntad de Dios en su vida, y Dios le hace una promesa, Dios dice que él va a hacer que su descendencia sea grande, y además se glorifica en su vida, porque, pues, Abraham no es un hombre viejo, él quiere como hacer la promesa posible a su modo, y entonces tiene un hijo con la esclava de Sara, su esposa, que se llama Ismael, y, pues, digamos que al hacer esto, lo que hace es, pues, poner algo de tropiezo a la promesa de Dios en su vida, y finalmente, pues, bueno, Dios hace un milagro, y Sara, su esposa, siendo bien mayor, queda embarazada, y Abraham recibe esta promesa sobre su hijo Isaac, pero luego en el episodio, en el episodio 12, sorpresivamente, vemos que Dios le pide a Isaac, y pensamos en un momento que pronto Isaac podía ser ese hijo de la promesa, pero resulta que Dios le pide que lo sacrifique, y, bueno, se ponen las cosas muy complejas, porque Dios finalmente, bueno, y Abraham, en una fe mucho más madura, obedece a Dios, y sin chistar, va y, pues, empieza a sacrificar a su hijo, pone el altar, pone todo, finalmente Dios detiene el sacrificio, e Isaac se salva porque él es el hijo de la promesa, pues, es interesante ver, pues, que Abraham creía que él podía, incluso Dios podía resucitar a Isaac, y cumplir su promesa, porque Dios no se desvice. Luego pasamos, más adelante, pasan más años, Dios, Abraham, a través, Abraham tiene sus hijos, Isaac y Jacob, ellos entran a Israel, y nuestro, entran a, ellos empiezan a volver un pueblo en el reino de Egipto, ellos empiezan a vivir en Egipto, por una hambruna que hay, y luego llegamos acá al episodio 13, cuando los israelitas son esclavizados, y Dios manda a un hombre llamado Moisés, entonces este es otro hombre que pensamos, bueno, podría ser que este hombre fuera la persona que va a traer esa, va a traer esa salvación, y, pero no, no es tampoco Moisés, vemos en los primeros capítulos, pues, que Moisés es un asesino, y, bueno, finalmente Dios empieza a usarlo, vemos la celebración de la primer Pascua, porque ahí hay una serie de, digamos, de pistas que nos dejan ver a este hombre, que va a ser la persona, que va a ser, vemos acá los primeros sacrificios, vemos la primer Pascua, la liberación del pueblo de Israel, de la opresión de Egipto, luego en el episodio 15 vimos a Dios abriendo el mar rojo, y vemos todas estas señales impresionantes y maravillosas que Dios hace para mostrar y empezar a tener una relación con el pueblo de Israel, luego eso, el Señor les da unas leyes, les da una tablet, les da una tablet, perdón, les da unas tablas, me acordé de una, de una cosa que vi, pero entonces Dios le da a Moisés unas leyes, y esas leyes lo que van a permitir es que las personas se puedan relacionar en ese tiempo, de esa manera con Dios, porque recuerden que todo este tema, todo este tema se trata desde cómo las personas pueden tener una relación con Dios. Luego pasamos más adelante, ahí adelantico en el episodio 17, vemos que se hace el tabernáculo, estuvimos estudiando acerca de esto, que fue realmente maravilloso ver cómo Dios utilizó este lugar de reunión, vimos cómo, digamos, cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinai, ningún israelita se puede acercar, y Dios, después de la construcción del tabernáculo, vemos en Levítico, que vemos en Éxodo, al final se termina construir el tabernáculo, pero Dios no le habla a Moisés en el tabernáculo, sino desde el tabernáculo, Moisés no puede entrar, porque tiene que haber una santidad ahí, se establece un sistema sacrificial para que las personas puedan, y eso se vuelve como pistas muy importantes para ese hombre, los levitas, pues no, tampoco son esos hombres, también vemos ahí algunas rebeliones, unas cosas que vamos a ver más adelante. Finalmente, después de Levítico, cuando Dios da todas estas instrucciones de santidad, al final, ya el pueblo de Israel se da cuenta, ya después Dios habla con el Señor, habla con Moisés dentro del tabernáculo, y hay una forma en esa santidad que ellos pueden relacionar, en la que ellos se pueden relacionar con Dios. Sin embargo, pues, ese camino, en el episodio 18, vemos un episodio de las muchas, muchísimas, muchísisísimas veces que el pueblo israelí empieza a quejarse delante de Dios porque no tienen comida, porque no es Egipto, porque, bueno, por una cosa y por la otra, ellos empiezan a quejarse muchísimo de las cosas. Entonces, en medio de todo eso, vemos en el libro de números, un momento muy especial, en el capítulo 21, que es cuando Dios levanta la serpiente de bronce, una serpiente de bronce, manda unas serpientes ardientes que matan a todos, pero los que miran a las serpientes se pueden salvar. Y este también es otro episodio escogido y muy clave dentro de la dentro de la historia de la esperanza, porque también nos va a dar más pistas de qué manera las personas, digamos, la humanidad entera va a tener la posibilidad de relacionarse con Dios y ser salvados de el efecto del pecado. El efecto del pecado es la muerte, la separación, que es un poco lo que hacen estas serpientes y finalmente esa es lo que va a pasar ahí. Luego de eso, bueno, ya tenemos un pueblo, ya hay una gente que es el pueblo, ya tenemos unas leyes, ya tenemos, pero no hay territorio, hasta el libro de números. Después pasan más cosas, pueblo israelí conquista la tierra prometida, eligen, bueno, salen la época de los jueces y esos episodios no los vimos, pasan muchas cosas, luego aparece el último juez que es Samuel y uno de los primeros profetas y finalmente se corona a Saúl como rey y luego se corona a David como rey. Entonces aquí vemos el rey David y este es otro punto de inflexión muy importante dentro de la historia de la esperanza porque vemos acá la promesa que Dios le hace a David. Hay una promesa clara hecha a David y es la forma en la que Dios, el promesa, ya es un rey, ya hay un rey, ya hay un reino ahí, ya hay un pueblo, ya hay un territorio, ya está todo. David se propone a construirle una casa a Dios, pero Dios le dice que él tiene las manos manchadas de sangre y entonces lo que hace es darle a David una, pero le da una promesa a David, un poco en la misma línea de la promesa de Abraham, que es que esa promesa que Dios le da, que eso que él le va a hacer una casa que va a durar para siempre, ¿sí? Y eso es una promesa muy grande porque entonces estamos esperando un hombre, no solamente que tenga la ley clara como Moisés, que tenga fe como Abraham, que tenga, que sea puro como el Cordero, sino que además de eso va a reinar para siempre y entonces ahí tenemos pues unas promesas enormes que pues muchas de ellas no las hemos visto cumplidas al día de hoy, pero tenemos pues tenemos estas promesas de Dios. Luego de eso aparece en el capítulo, en el episodio 20, aparece una figura, después de todas estas cosas y estos desarrollos que hemos visto, aparece una figura muy importante dentro de la cultura del pueblo israelí, que es el Mesías. Uy, perdimos a Genio, bueno, el Mesías, la persona del Mesías, los profetas, después de que pasa el reino de David, aparece el reino de Salomón, este reino se divide y a lo largo de toda esa división y se trasllegar de todos los reyes, los hijos de David, que no son ni perfectos, ni son tampoco como esperábamos, no son personas que sean, tengan el mismo corazón de David, ni que busquen hacer las cosas como David, sin embargo, empiezan a aparecer otra figura muy importante en este periodo de la historia del pueblo israelí, que son los profetas. Y los profetas nos empiezan a prefigurar más cosas de cómo será el Mesías. Sí, entonces, incluso aparece esa palabra Mesías que significa el ungido de Jehová. Ah, listo, perfecto, gracias Claudita. Gracias, doctor. Ah, no, dice Claudita, dice, perfecto, bienvenida, Genio. Entonces, entonces aquí aparece esta figura del Mesías que es muy importante y nos dan muchas pistas, nos dicen que van a hacer en Belén, nos dicen que van a hacer muchas cosas, que va a hacer, que va, que su ministerio lo va a desarrollar en Galilea. Ah, tranquila, en Galilea, que va a morir de una manera bastante, bastante dolorosa, ¿sí? Ah, listo, ya. De una manera bastante dolorosa, pero que finalmente Dios va a, Dios va a glorificarse en él y su reinado va a ser eterno y además va a resucitar. Que estas son, estas son como muchas de las características que vamos a encontrar acá en esta forma del Mesías. Luego de eso sucede una cosa que no está en ninguno de los episodios, que es el periodo de silencio. En el periodo de silencio, pues, tenemos que Dios no se manifestó con ningún profeta, por medio de ningún profeta, pero suceden muchas cosas, ¿sí? En el periodo de silencio, del, de, en este periodo de silencio aparece, por ejemplo, un señor muy importante que se llama Alejandro Magno, del cual muchos tenemos su nombre. Yo, por ejemplo. Alejandro Magno fue un hombre que conquistó toda la tierra desde, desde, o conquistó desde, a, desde Grecia hasta casi llegar a la India. Logró, pues, conquistar, alcanzó por todos los imperios que habían, habían conquistado al pueblo israelí, aún después del exilio, se me olvidó esa parte muy importante, el pueblo israelí fue exiliado a Babilonia, un castigo por su pecado, Dios se los había advertido antes, pero ellos no hicieron caso, finalmente ellos vuelven otra vez, por medio de Nehemias, organizan la ciudad otra vez, pero después de eso, el último profeta, después de ese último profeta, ya al final tenemos este periodo de silencio. Aparece Alejandro Magno y Alejandro Magno lleva la cultura griega a todo el mundo, y es interesante porque Alejandro Magno cree en su corazón profundamente que él está ayudando al mundo, él cree que la cultura griega es la cultura más avanzada, la más importante y la más sofisticada que existe, y como él tiene esa cultura, pues él está evangelizando, él está y además como él, él tiene un, todas las personas cuando vuelven emperadores, empiezan a dar delirios de grandeza y se creen en Dios, entonces él cree que tiene un trasfondo divino y él va, entonces la manera de evangelizar de ese señor es coger los ejércitos, arrasar los pueblos y cambiarlos a su cultura. Eso hace que, eso genera muchas cosas dentro de la historia del pueblo israelí, porque evidentemente ellos también se vuelven parte del imperio de Alejandro Magno, y empieza a pasar las modas, que creo que eso también lo alcanzamos a ver, empieza a pasar la situación, digamos, esa tensión cultural que hay entre los judíos y los griegos, ¿sí? Digamos que vimos, por ejemplo, los asirios, si no estoy mal, los babilonios, ellos no tenían problema en quemar todos los templos y hacer todas las cosas, pero los sirios, si no estoy mal, los sirios, ellos sí tenían, siro tenía la, la idea de que él quería caerle bien a todos los dioses, porque él quería hacer que todo, él quería que todos los dioses estuvieran bien con él, por eso él manda reconstruir los pueblos y por eso se reconstruye los templos y por eso se, y por eso se reconstruye el templo israelí, señora, mamá. No, ese es Jerjes, Jerjes es, no, el Ciro es persa, gracias, mamá, por esa pregunta, sí, porque Ciro es persa y Jerjes es asirio, si no estoy mal, sí. Entonces, y no es el esposo de Esther. Entonces, estos son imperios que van uno tras otro, tras otro, luego, y Ciro manda reconstruir los templos, por eso es que los israelitas pueden volver allá, allá a este lugar. Luego llega Alejandro y, y además, interesantísimo, por ejemplo, Daniel profetizó todo eso, sí, Daniel hizo, si usted quiere ver eso desde una perspectiva bíblica, le hace Daniel, ahí en Daniel se ve claramente como va un imperio tras el otro, tras el otro, y eso fue lo que pasó. Entonces aparece Alejandro, Alejandro empieza a, y hace como lo que, lo que ha hecho Estados Unidos con nosotros. Cuando yo era niño, todo lo bueno, todo lo cool y todo lo play era hablar en inglés, tomar Coca-Cola, incluso eso hay una canción muy chistosa que se llama, una canción que se llama, es de un grupo que se llama, bueno, es de un grupo que dice, se llama, I wanna go to the USA, donde todo siempre es ok, ¿sí? Entonces, es la forma en que conquistaron en ese momento, digamos, la forma en que, de colonización que utilizó Estados Unidos de cierta manera, no fue sola, no fue por la fuerza como hacían los imperios antes, sino a través de la cultura. Entonces ellos eran como los más chéveres y hablar inglés lo mejor, entonces tener a tu hijo en un colegio bilingüe, pues es lo mejor, porque pues vas a saber inglés y pues saber inglés es mejor que no saber y así. Y lo mismo hizo, eso tampoco es nuevo, eso lo hizo Alejandro Magno y eso llevó a un choque de cultura entre los judíos y los griegos. Finalmente Alejandro quita a los, a los gobernantes que son de la línea de David y pone un gobernante helenístico, o helénico, bueno, no sabría cómo decir, o helenizante, no sabría cómo que términos, pero alguien que estuviera a favor de, el helénico es como griego, ¿no? Que estuviera a favor de la cultura griega. Y ahí aparece un nombre muy interesante que es Herodes. Ese nombre aparece ahí. ¿Qué se genera ahí a través de eso? Pues resistencia. Así como hay judíos que sí toman la cultura y dicen, ay, chévere, no, pues sí, ahora hablemos en griego y hagamos, y no, y rapeemos, y no nos rapeemos, y bueno, lo que hagan los griegos. También hubo una serie de judíos que dijeron, no señor, tenemos que guardar nuestra cultura. Entonces en este espacio de silencio aparecen la sinagoga, ¿sí? Porque afuera en Babilonia y en esos sitios donde estaba el templo israelí, estaban las escrituras, muchos de los judíos llevaban las escrituras, porque Dios se permitió que se conservara la escritura, pero no había templo. Entonces la sinagoga se vuelve como el sitio de reunión donde se reúnen en torno a la palabra. La sinagoga es muy importante porque es uno de los primeros sitios donde aparece, donde los judíos aprenden a escribir y donde estudian la Biblia, donde aprenden a leer, ¿sí? Digamos que ese es el centro que preserva la cultura judía. Por otro lado, además de eso, la, eh, aparece también un movimiento, los movimientos, aparecen los fariseos, ¿sí? Que los fariseos obviamente ahorita tienen una, una fama muy fea, pero el fariseísmo apareció como una respuesta contra el elenismo, el elenismo, ¿sí? Los fariseos son una respuesta, o sea, ellos en lugar, ellos en lugar de, hola Milena, buenas tardes, en lugar de volverse un, en lugar de volcarse hacia la cultura, ellos lo que quieren es guardar, por eso ellos se esfuerzan tanto en guardar las tradiciones, porque es una resistencia contra los helénicos, contra las personas helenistas, ¿sí? Con los que estaban a favor del imperio, por eso Mateo tenía tan mala fama, porque él estaba a favor del imperio, de los que los estaban, después, después van a ser los romanos, pues el imperio, el imperio, ese imperio cae en manos de los romanos, y eso, digamos que, pero todas esas luchas vienen de ahí. Otra cosa que surge ahí también son los celotes, ¿sí? Y aparecen una, los celotes y aparecen los movimientos guerrilleros, ¿sí? Nosotros sabemos que es la guerrilla, la guerrilla es un movimiento, un ejército que se pone, se pone, digamos, es en contra del Estado y que busca, y que busca hacer como un cambio de gobierno. Señor Yohita. ¿Y qué pena, Yeguito? ¿Y qué son los celotes? Los celotes, ya voy por allá, es uno de esos movimientos guerrilleros, son celotes y viene celoso, ¿sí? Eran personas como unos radicales nacionales, entonces, recordemos que después viene el imperio romano, el imperio romano, lo que hace es, pues, lo mismo que estaba haciendo Alejandro Magno, pues, oprimir a los israelitas y a los judíos, ¿sí? Entonces, los celotes son un movimiento guerrillero que busca minar el poder del Estado romano o el poder del gobierno romano, ¿sí? Entonces, pero ellos lo quieren hacer por la fuerza, ellos quieren hacerlo por las armas, por la espada, ¿sí? Están, por ejemplo, otro movimiento que son los sesenios, que son unos tipos que, no, mire, tú estás dentro de una partida de mundanos, nos vamos a meter por allá al desierto, nos vamos, y nos vamos a quedar puros allá y meditando las escrituras y no nos vamos a meter con nadie. Y, pues, allá se van los sesenios, ellos, allá solitos, pero, pues, eso tampoco es lo que Dios quiere. Y así, aparecen todos estos movimientos que nosotros, eso se empieza a gestar en esos tiempos de silencio que nosotros, pues, conocemos. Y acá, ese es el panorama donde, lo que nos lleva este episodio. Pero antes de entrar ahí, estoy como el chiste. También vimos algo que es muy chévere, que son las, las formas en que está representado Dios en los acontecimientos. Entonces, vimos a Dios como creador todopoderoso, vimos a Dios en su creación, lo vimos, y eso es muy chévere este estudio porque nos permite ver como, no solamente ver el desarrollo histórico, sino, no solamente como esa línea del, 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 del hijo esperando que venga, pues, ese Mesías, sino que además nos deja ver el carácter de Dios, que es algo que nosotros no debemos perder de vista nunca. El carácter de nuestro Dios, porque eso nos va a dar una imagen centrada acerca de lo que es la teología, o sea, el estudio de Dios, ¿sí? Entonces, vemos a Dios como autoridad suprema, ahorita que empezamos el domingo con este estudio de la autoridad en Romanos 13. Entonces, vemos a Dios como autoridad suprema, juez justo, y lo vimos muchas veces, lo vimos cuando pone las leyes, lo vimos en el juicio, en el diluvio, bueno, hay un montón de eviden, de evidencias y episodios en los que vemos a Dios como tal. Protector misericordioso, también lo vimos, vimos cómo protegió a Dios, cómo protegió la humanidad, aún en el diluvio mandó construir el arca, cuando les dio las vestiduras, en esa creación tan preciosa que él hizo, bueno, vimos también un montón de situaciones en que vimos a Dios como protector misericordioso, como espíritu omnipotente, omnipresente, perdón, lo vimos en mucho en su esplendor en cada momento, uno que todo lo sabe, ¿sí? Lo vimos, Dios conoce los pensamientos, no solamente, sino que además sabe lo que va a pasar en el futuro, sabe todos los desarrollos, sabe todo de todo. Una persona que se relaciona con otros, que es muy importante y lo que da mucho el sentido de este estudio, que es la manera en que Dios se va a relacionar, ese es uno de los sentidos de la Biblia, cómo Dios se relaciona con las personas, ¿sí? Vimos también a Dios como Padre amoroso y también tuvimos unas discusiones muy interesantes alrededor del tema de Dios como Padre misericordioso y cómo a veces parece que Dios fuera bastante fuerte en sus juicios y pero finalmente lo que está haciendo es actuando como un padre, ¿sí? Que da lo que necesitas y no tanto lo que quieres. Dios santo especialmente lo vimos reflejado en todos los temas de tabernáculo, sacrificio, pascua, todos esos desarrollos que también son muy interesantes, fiel a sus promesas, lo vimos en la promesa, ah bueno, algo que yo omití, que se me acabo de acordar, es que en Jeremías Dios promete un nuevo pacto, de un hombre diferente, eso aparece en Jeremías, que de pronto lo vamos a ver más adelante, y él es fiel a sus promesas, vimos que cumplió la promesa, vimos que cumplió su promesa a Abraham, a Noé, bueno, a cada cual el que le cumplió, le pidió una promesa, se la cumplió, o está por cumplírsela, sed eterno, también vemos a Dios como eso, y hablamos de esa posición de Dios, de poder ver la historia desde una perspectiva diferente, legislador como con autoridad, algo que es muy bonito que vimos ahí, es el orden de Dios, ¿no? Como que Dios pone un orden en las cosas, Dios no manda todo así a la tropa tolondra, sino que él tiene un orden para todo, redentor perdonador y revelador de la verdad, entonces vimos todos esos aspectos de Dios en estos 20 capítulos en un semestre, lunes a lunes, con algunas interrupciones, eso fue todo lo que estudiamos, hacía corriendo pues a vuelo de pájaro, hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, inquietudes, ¿hay alguien tiene algún comentario que quiera hacer? No, bueno, ahí estamos, ahí, sigue, sigue Claudita. Gemile. Ah, Gemile, señora. Perdón. Dieguito, hay algo en particular que hemos, que ahorita, ahorita que tú nos haces todo ese resumen, y en la medida que estamos, pues nuevamente, volviendo con la lectura de la Biblia, hay algo como particular que, que de pronto quisiera, de pronto tú tengas la respuesta, es que notamos algo en cuanto a, por ejemplo, en el caso de Moisés, nosotros vimos que en el caso de Moisés, él, él venía del linaje de Levi, ¿sí? Sí. Podríamos decir que en ese orden de ideas, si finalmente, posteriormente, es el mismo linaje, se convirtió, fueron los que posteriormente iban a ser sacerdotes, y los únicos que tenían esa función, de ahí iban a salir los sacerdotes. Podríamos decir en ese orden de ideas que el primer sacerdote, en ese, en ese caso, sería, no sería Aarón, sino Moisés. ¿Cierto? Es que lo, lo, lo pienso, pues, desde estas perspectivas. Veíamos con, con Clau, que Dios siempre se comunicó de manera directa con Moisés, a diferencia de lo que pasaba con, con Aarón que, Aarón como sacerdote tenía que cumplir todo el rito del sacerdocio, eh, posteriormente en el, en el tabernáculo, ¿sí? Ay, qué tamaño. Eh, y, 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 y lo, y meditábamos en ello, era por todo lo que había ocurrido con Moisés, desde el momento en que salió de, de Egipto, por todo lo que pasó hasta el momento de su llamada, ¿Sí? Y de una u otra manera fungía una función de sacerdote, ¿sí? Porque era el que transmitía el mensaje del Señor al pueblo, ¿sí? Y pues finalmente el sacerdote posteriormente se convirtió esa función también, en que él era el que hablaba al pueblo lo que el Señor decía, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es como algo que se nos surgió y pensaba con que analizaba ese aspecto, porque pues es muy particular que precisamente es de ese linaje. Sí, pues digamos que hay varias cosas que pensar, porque digamos, la palabra sacerdote es muy amplia, entonces tenemos a Melquisedec, por ejemplo, que es nombrado como sacerdote mucho antes del sacerdocio levítico, ¿sí? Entonces, ahí digamos que uno podría pensar en eso, el mismo Yetro, el suegro de Moisés, ya era sacerdote antes de todo esto, ¿sí? Antes de que Moisés tuviera un encuentro con Dios, ya Yetro era sacerdote allá en Mariano, después Yetro se convierte, hace poquito leí algo, leí esa parte, Yetro se convierte, ah, lo que leí, creo que lo leímos hace poco, Yetro se convierte y conoce a, reconoce a Dios como el Señor. Entonces, si estamos hablando de sacerdotes levíticos, ¿sí? Entonces, digamos, descartados todos los otros sacerdotes, entonces, en ese sentido, esos sacerdotes fueron antes de Moisés y Aarón. Ahora, el que Dios designó como sacerdote fue Aarón, ¿sí? El que fue designado como sacerdote en esas funciones sacerdotales, en ese sistema levítico, es Aarón, porque él fungía como sacerdote. Moisés fungía más como el papel de líder, como, digamos, poniéndolo como en unas palabras más sacianas, entonces, él hacía más como el poder ejecutivo, le hablábamos también, ¿sí? Moisés sería más como el líder designado por Dios. Evidentemente, sí, digamos que, en alguna forma, Moisés, en mucho, en primera instancia, es el que lleva como la palabra de Dios al pueblo israelí, como que intercede por ellos y todo eso, ¿sí? Pero, pero entonces, digamos que, en principio, vamos a ver a Aarón, designado como sacerdote, dice, Éxodo capítulo 28, dice, Entonces harás que se acerque a ti, entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él, sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón, con Adán, Abihu, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Eso está en Éxodo 28.1. ¿Sí? Gracias, ¿no? Entonces, digamos que, sí, Moisés, si tomamos la función sacerdotal como una persona que tiene que interceder, o una persona que intercede entre el pueblo y Dios, o que imparte la palabra de Dios, en cierta medida, sí. Pero de acuerdo al sacerdocio levítico como tal, pues tenemos a Aarón como primer sacerdote, porque Dios lo designó a él como sacerdote, digamos, para cumplir esas ofrendas, administrar la ofrenda, hacer las oraciones, ir a entrar en el tabernáculo, ofrecerle el incienso, todas esas cosas las hacía Aarón. Entonces, ahí lo, ahí lo podemos, ahí lo podemos ver en Éxodo. ¿Sí, sí, respondo a la pregunta? Sí, mi Dieguito, ya. Gracias, Dieguito. Con gusto. Bueno, entonces, los invito, ah, bueno, aquí hay, una de las cosas que ocurre ya para, para terminar mi larguísima introducción, es que, una de las cosas que pasa, y veía hace poquito, es, después de que hay todo este silencio, el pueblo de Israel se pregunta, bueno, y todas las promesas que Dios hizo, y todas esas cosas que Dios había prometido, y lo de la casa eterna, y lo del hombre que iba a salvar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿será que la promesa de Dios se acabó? ¿Será que fuimos tan malos que Dios ya se arrepintió? Y es, 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 es una, es una reflexión dura, y lo vemos en algunos salmos, que vamos a estar leyendo salmos, sobre todo los salmos del principio, vemos muchas imprecaciones y mucha expresión de dolor frente a ese abandono que ellos perciben de Dios, porque finalmente Dios ya no les deja ni gobernarse, ya ellos ni siquiera son un pueblo, son un pueblo sujeto a otro pueblo, o a un imperio, o cosas así. Bueno, les invito por favor a que vayamos a Mateo 1, 1 al 2. ¿Listo? Entonces, Mateo 1, 1 al 2. Mira lo que dice acá, esto es muy chévere. Todos me escuchan, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí, mi querido. Ah, listo, te pensé que estaba bien. Gracias. Dice acá, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a empezar por ahí. La pregunta era, si Dios, ¿qué pasó con las promesas de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Mira, genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Dijo de David y de Abraham, a los que Dios les había hecho la promesa. Y a veces, a veces uno no la ve tan clara con las genealogías, pero mira qué importante fue esa promesa de Dios a ellos, ¿sí? Entonces, aquí vemos un fuerte indicio de que Jesús es esa respuesta de Dios a las promesas que él había hecho en un principio, ¿sí? Y ahí vemos ahí esa promesa tan profunda en esa situación. Ahora, ahí está Jesucristo. Digamos que ahí podemos ver la respuesta. Dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Sí? Luego, se salta del 18 al 25, dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué ha conseguido el Espíritu Santo? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a su hijo y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. He aquí una virgen concebida y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José, el sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, y aquí hay una pregunta. Lea la genealogía de Jesús de Mateo 1, del 1 al 2. ¿Recuerda algo especial acerca de los antepasados de Jesús? Mateo 1, del 1 al 2 empieza con, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, que es el cumplimiento de la promesa de Dios, pues según lo que vemos acá, ¿sí? Estos antepasados de Jesús fueron los que recibieron las promesas acerca de la fe y acerca de... y acerca de la... y acerca de la... del reino eterno que iba Dios a crear a través... o que iba a formar a través de esta persona. Entonces, mira, aquí ya vemos algo súper impresionante. Luego dice acá, lea Mateo 1, del 18 al 25, que acabé de leer. ¿Qué indicios podemos ver de que Jesús era un niño extraordinario? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Fue un nacimiento? ¿Fue un nacimiento? ¿Repite la palabra? Sí, señor. Dora dice que la pregunta es, ¿qué indicios tenemos de que Jesús era un niño extraordinario? Mi esposa dice que su nacimiento no fue como el de todos nosotros, sino que fue diferente. Sí, no fue normal. ¿Qué otro indicio nos da la Escritura? ¿En qué versículo ves eso, esposa mía? Bueno, bien. Mientras de cuenta, John Hittan, señor. Cuando él estaba en el tiempo, conocía mucho de la Escritura, ¿entiendes? Sí, pero estamos en este versículo del 18 al 25, donde habla solo el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí en esos versículos donde podemos ver que Jesús fue un niño especial. En el 18 que dice que se ha concebido del Espíritu Santo. Exacto, mira, aquí en el 18 dice, sea yo que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver también en Lucas. Sea yo que ya había concebido el Espíritu Santo. Todos entendemos eso, ¿cierto? Sí, ¿cuál es? ¿Señora? Hasta el 25, todo el capítulo, hasta. Y en el 21 dice que salvará al pueblo de sus pecados. Mira, acá ya estaba, aquí estaba Mateo dando un indicio de esto, de que Jesús iba a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora dice acá, bueno, no sé si ven otra cosa, mis hermanos. ¿Me pueden repetir la... Sí, señor, es Mateo 1 del 18 al 25. Por ahí un personaje súper... ¿Por qué? Pues bien diferente a cualquier ser humano, cualquier cosa. ¿Quién le dijo a José que te... Un ángel. Ah, es que lo que había concebido del Espíritu Santo. Sí, pero mira, un ángel le dijo a José. O sea, yo no sé, levanten la mano a los que les han hablado un ángel últimamente. No, nadie, es cierto. Bueno, espero que no. Sí, entonces, imagínate. Un ángel le anunció eso a José. O sea, había una intervención muy importante dentro de esta situación del nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Yo ángel Señor. No, no, pues... Yo iba a decir que yo, pero... Por mi nombre, pero... Nada más. Sí, sí, por eso. O sea, ¿no tenías otro por té? Sí, no, ningún otro. Dale, no, dilo. Por favor. No, pues, la pregunta que tú hacías de... Ah, ya, perdón, perdón. Ya no había entendido. Sí, lo de la pregunta de si alguien le habló una... No a ninguno. O a ti, sí. Mira, otra cosa acá, por ejemplo, acerca del nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice acerca de su nombre? Emanuel Jesús. Emanuel. Ese nombre es muy lindo. Yo he tenido varios estudiantes. Emanuel. Ese nombre es súper chévere. Pero imagínate lo que significa eso. O sea, Dios mismo viviendo con nosotros. ¿Sí? ¿No le recuerda algo que vimos hace un momento? ¿Alguno de los episodios que vimos antes? ¿Las profecías? Las profecías. Por un lado, ese nombre fue profetizado por Isaías. ¿Sí? Por otro lado, ¿se acuerdan del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Dios con nosotros. Emanuel. Y el Señor. ¿Señor? ¿Señor? En el principio. Pensé que en el principio. Así que que Adán iba a pecar. Igualmente. Dios andaba con él. Mira qué interesante eso. El nombre del Señor. Bueno, digamos, el nombre acerca de su propósito que es Emanuel. Encierra como el corazón de Dios hacia las personas. ¿Sí? A esa relación que podemos tener con él. Ese nombre encierra todo eso que vemos acá. Lo que tú dices. Desde el Génesis. Dios viviendo. Dios en comunión con la humanidad. Luego vemos a Dios relacionándose con Abraham. Luego Dios en el tabernáculo. Dios mira todo eso. Todo eso aparece ahí en esa palabra. Emanuel. Dios con nosotros. Y Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva. El Señor salva. Lo sabe Josué muy bien porque de ahí viene su nombre. Josué. Jesús viene de Josué. Que significa el Señor salva. ¿Sí? Por eso Josué. No. Jesús viene de Josué. Sí, porque primero fue Josué y luego sí Jesús. Pero sí, imagínate, el Señor salva. Ese es el propósito. O sea que acá tenemos un fuerte indicio de esas promesas de Dios. Y esas cosas que Dios nos quiere mostrar a través de eso, los nombres de Jesús y Emanuel. Ahora, pero será que Dios, yo les hago una pregunta así para tener, para pensar. ¿Será que podemos ver, será que hay alguna forma en la que ese nombre o que esa situación no se cumpliera? ¿Hay alguna cosa que no se cumpla en el nombre de Jesús? O sea, es decir, en la vida, en la historia que sabemos acerca del Señor Jesús, ¿será que hay algunos aspectos que no se cumplan? ¿Será que sí, será que no, será que Él sí es? Entonces, recuerde que estamos en la dinámica de que todavía no sabemos quién es, ¿sí? Y no sabemos si están todas las personas ahí. Joán, el Señor. Es que en la hora no entendí bien la pregunta. La pregunta está siendo muy abierta. La verdad es que yo necesito ayer que me explique su cara para poder analizarla un poco mejor. Listo, gracias, Joaquín. ¿A qué te refieres con que? Es que si se cumplen todas las cosas. Por eso. La pregunta, digamos, la pregunta enfocada en que revisemos, ¿será que partiendo del hecho, digamos, cuando empezamos el estudio, partimos del hecho de que no sabemos el final de la historia? Nos vamos a hacer el loco con el final de la historia, ¿sí? O sea, no sabemos, vamos a pasar, vamos a pasar de largo el hecho de que Jesús es el Mesías y vamos a hacer de cuenta que no sabemos eso. Pensemos un poco. ¿Será que en medio de todas esas promesas que hemos visto en todas las cosas que hemos hablado anteriormente, será que hay alguna de esas cosas que no se cumplan? ¿Será que podríamos encontrar algo así? No es para responderla ya, sino para echarle cabeza. Y en ocho días la podemos mirar, ¿sí? ¿Listo? ¿Si es más claro, Jojita? Es, pues, un poco, pues, sí, o sea, entiendo que, digamos, a lo que te refieres, lo que pasó con el Señor Jesús es que, o sea, que Él haya cumplido todas las promesas de un cerco del Antiguo Testamento, pero hay muchas promesas del Antiguo Testamento que todavía no han sido cumplidas al día de hoy. Por ejemplo, eso es una, eso es algo muy interesante. ¿Y por qué será eso? La respuesta, en ocho días. Esa es una muy buena pregunta, Jojo. Excelente. ¿Listo? Vamos ahora. Ya que tienes el micrófono abierto, por favor, nos podrías dirigir en oración, Jojita. Ok, dale. Gracias, hermano. Gracias, señor. Bueno, gracias. Bueno, gracias por este estudio y señor, por permitirme iniciar este año, señor, por estar con tus palabras, señor. Bueno, pues, agradezco, señor, por la comunidad y la hermana que es, señor, por enviarme, señor, por hacer este recibe, señor, de los chicas de él y de las esperanzas, señor, y te agradezco, señor, también por la vida. Amén, gracias mi hermano gracias a todos mis hermanos y pues muchas gracias a todos chao, chao, muchas gracias gracias Dieguito chao, chao